El 12 de julio comenzó la inscripción para los salvadoreños a que puedan acogerse y extender el permiso que tienen bajo la protección temporal conocida como TPS. El asunto es que para los salvadoreños esta extensión, o por lo menos el plazo para inscribirse, termina el 10 de septiembre. Hay otros para los hondureños y los nicaragüenses, están viendo ustedes las fechas donde tienen un poco más de tiempo para poder hacer esta extensión. Vamos a hablar con Yanira Arias, para los salvadoreños casi 240 mil que tienen este beneficio. Ella nos acompaña desde San Juan, en Puerto Rico. Yanira es además directora de programas de Alianza Américas. Están haciendo el llamado, Yanira, porque los salvadoreños tienen que correr. Realmente ya no queda mucho tiempo, unas dos semanas largas para que la gente pueda hacer este registro, que no toma mucho tiempo tampoco. Es correcto. Gracias, Yone, por el espacio. Definitivamente, en cada día cuenta. La comunidad beneficiada de TPS de El Salvador debe de tomar en cuenta que perder este beneficio tiene consecuencias serias. Desde quedar a potencialmente enfrentar una deportación, porque va ahora a perder el estatus migratorio que tiene. Eso, enfrentar también una detención, porque su estatus va a ser irregular, es decir, no tiene permiso de vivir en los Estados Unidos. El permiso de trabajo ya no va a estar válido para que lo pueda utilizar y seguir en el trabajo que ha estado, buscar otro empleo. Y ya no puede calificar para un permiso que le permite a las personas amparadas con TPS visitar a El Salvador. Las personas beneficiarios con TPS acceden a ese beneficio, pero deben de tener el estatus. Es decir, hay muchas consecuencias de no atender al llamado de reinscribirse en este momento. A ver, mucha gente pensaba, o esto era un asunto automático por un tiempo, ¿verdad, Yanira? Y ahora, ¿esto sigue siendo así, automático, o ahora ha cambiado la forma de hacer este registro? No, te explico. Es una muy buena pregunta y es prácticamente el meollo del problema. Antes de la llegada del presidente Trump, cada año las personas beneficiarias de TPS envían un formulario, dos formularios. Uno, para que su estatus sea aprobado y continuar con la protección en contra de la deportación. Y el segundo, para acceder a un permiso de trabajo. Eso se estuvo haciendo para el caso de El Salvador desde el marzo de 2001 hasta enero de 2018, que fue cuando anunció la administración Trump el final del alivio del TPS. Posterior a que Trump fue llevado a las cortes por, de manera ilegal, cancelar el TPS, mientras estuvo abierto, que todavía está abierto el caso que se conoce como Ramos en contra de Mallorca, porque es el secretario actual, lo que el Departamento de Seguridad Doméstica hizo para mantener el estatus de estas personas fue auto extenderlo. Entonces ya no se enviaron formularios para el TPS ni para el permiso de trabajo. Eso es lo que ha creado la confusión en este momento. Miles de personas creen que todavía su TPS estará auto extendido y eso ya no es así. Fue anunciado el 12 de julio que hay que nuevamente volver al proceso previo antes de la llegada de la administración Trump. Pues eso pone un poco más de urgencia, la verdad, porque si la gente de aquí al 10 de septiembre, Yanira, no busca cómo adelantar rápido y extender este proceso, se van a quedar sin estatus y sobre todo sin este beneficio. Ahora, ¿cuánto cuesta y qué tan rápido es hacer esta extensión? Los dos formularios que te he mencionado. El primero, que es para la autorización de empleo, cuesta 410 dólares. Y el segundo, que es para mantener el estatus de persona parada con TPS, son 50 dólares. El proceso de cuánto tome la respuesta del Departamento de Inmigración y Ciudadanía puede variar. En este momento, en el pasado, tomaba entre tres meses a seis meses, pero actualmente el Departamento de Ciudadanía e Inmigración está enfrentando serios retrasos. Y eso a veces puede implicar más de seis meses. Hay personas que han esperado un año para tener una carta respondiendo a que recibieron los formularios y que están procesando las solicitudes. Claro, pero mejor saber que ya el proceso están dando y eso lo mantiene seguro a que tenga que esperar hasta último minuto. Es cierto, es caro. También es cierto que el proceso de la oficina de inmigración es una oficina que ella misma vive de lo que recoge de todos estos procesos. Por eso tiene que cobrar bastante. Obviamente ha sido la crítica, pero asumo yo también, y ya para terminar, Yanira, que hay organizaciones que le pueden ayudar a la gente a pagar por estos, o por lo menos a amainar el gasto que significa la extensión. Tengo 30 segundos. Hay muchas organizaciones que pueden orientar. De hecho, hoy le enviamos una información, una carta oficial al Departamento de Seguridad Doméstica pidiéndole precisamente que haga una dispensa de los costos y sobre todo acérquese a organizaciones. Visite Alianza Américas para poder recomendarle entidades locales de confianza que puedan orientarle. Bueno, lo dice una persona que conoce Yanira Arias. Además, es beneficiaria de este programa de TPS y puede estar tranquilamente en el país si sigue con todas estas reglas. Así que, por favor, a los salvadoreños, más de unos 240 mil que apresuren el paso porque tienen hasta el 10 de septiembre. Gracias, Yanira. Hasta la próxima, por supuesto, con más noticias de inmigración contigo en directo USA. Gracias.